Historia de la filosofía Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 2 140 Parte 5 La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo 10 Hume 471 La creencia Toda creencia en realidades o en hechos en cuanto resultado de un hábito es un sentido de la creencia un sentimiento o un instinto no un acto de razón Todo el conocimiento de la realidad carece así de necesidad racional cae en el campo de la probabilidad y no del conocimiento científico Hume no pretende anular la diferencia entre la ficción y la creencia La creencia es un sentimiento natural no sometido al poder del entendimiento Si dependiera del entendimiento o de la razón puesto que esta facultad tiene autoridad sobre todas las ideas podría llegar a hacernos creer cualquier cosa cualquier cosa que le pareciera nosotros podemos dice Hume en nuestra imaginación unir la cabeza de un hombre con el cuerpo de un caballo pero no podemos creer que tal animal que tal animal exista realmente El sentimiento de la creencia es pues un sentimiento natural que como todos los otros sentimientos nace de la situación particular en que la mente se halla Precisamente como sentimiento no puede ser definido pero puede ser descrito como una concepción más viva más intensa y fuerte que la que acompaña las puras funciones de la imaginación Concepción que nace de una conexión habitual de su objeto con alguna cosa que está presente en la memoria y en los sentidos La creencia por tanto en último análisis se debe a la mayor vivacidad de las impresiones con respecto a las ideas El sentimiento de la realidad se identifica con la vivacidad y con la intensidad propias de las impresiones Pero los hombres creen habitualmente en la existencia de un mundo externo que se considera también diverso y ajeno a las impresiones que se tienen de él y Hume se detiene largamente en el tratado y brevemente en las investigaciones en explicar la génesis natural de esta creencia Hume empieza distinguiendo a este propósito la creencia en la existencia continuada e independiente de las cosas que es propia de todos los hombres y también de los animales y la creencia en la existencia externa de las cosas mismas lo que supone la distinción semifilosófica o pseudo filosófica entre las cosas y las impresiones sensibles Por la coherencia y constancia de ciertas impresiones el hombre llega a imaginar que existen cosas dotadas de una existencia continua e ininterrumpida y por tanto que existirían aunque estuviera ausente toda criatura humana o esta fuera aniquilada En otras palabras la misma coherencia y constancia de ciertos grupos de impresiones nos hace olvidar o descuidar que nuestras impresiones son siempre interrumpidas y discontinuadas y considerarlas como objetos persistentes y estables En esta fase se cree que las mismas imágenes de los sentidos son los objetos externos sin sospechar siquiera que sean solamente representaciones de los objetos Se cree por ejemplo que esta mesa que vemos de color blanco y notamos dura exista independientemente de nuestra percepción y sea algo externo a nuestro espíritu que la percibe Esta creencia que pertenece a la parte irreflexiva y afilosófica del género humano y por tanto a todos los hombres de todos los tiempos se destruye sin embargo con la reflexión filosófica la cual enseña que lo que se presenta a la mente es solamente la imagen y la percepción del objeto y que los sentidos son únicamente puertas a través de las cuales entran estas imágenes sin que haya nunca una relación inmediata entre la imagen misma y el objeto La mesa que observamos parece empequeñecerse a medida que nos alejamos de ella pero la mesa real que existe independientemente de nosotros no sufre alteraciones por eso en nuestra mente solo estaba presente la imagen de la mesa la reflexión filosófica conduce de este modo a distinguir entre las percepciones subjetivas mudables e interrumpidas y las cosas objetivas externas y continuamente existentes pero esta distinción ya no tiene el apoyo del instinto natural que apoyaba la primera creencia y en realidad se trata de una hipótesis filosófica que no es necesaria a la razón ni a la imaginación y es por tanto insostenible la única realidad de que estamos ciertos la constituyen las percepciones las únicas inferencias que podemos hacer son las que se fundan en la relación entre causa y efecto que también se verifica solamente entre las percepciones una realidad que sea distinta de las percepciones y externa a ellas no se puede afirmar sobre la base de las impresiones de los sentidos ni sobre la base de la relación causal la realidad externa no es pues comprobable pero el instinto que tenemos de creer en ella no puede eliminarse es verdad que tampoco la duda filosófica sobre tal realidad se puede desarraigar pero la vida nos libra de esta duda y volvemos a creer por instinto apuesto dice Hume que cualquiera que sea en este momento la opinión del lector dentro de una hora estará convencido de que existe tanto un mundo externo como un mundo interno una explicación análoga tiene en los análisis de Hume la creencia en la unidad e identidad del yo la identidad que atribuimos al espíritu humano es una identidad ficticia de la misma clase que la que atribuimos a las cosas externas por tanto no puede tener un origen diferente por ser producto de una operación similar de la imaginación sobre objetos semejantes el espíritu humano está constituido por una pluralidad de percepciones ligadas entre sí por relaciones de semejanza y de causalidad sobre las relaciones de semejanza se funda la memoria ya que la imagen de la memoria se asemeja a su objeto y la presencia de percepciones semejantes aporta el primer motivo para que surja la idea de la identidad personal la causalidad proporciona el otro el decisivo las percepciones distintas se unen entre sí por la relación de causa y efecto porque se engendran se destruyen se influyen y se modifican recíprocamente Hume compara el alma con una república en que los diversos miembros están unidos por un vínculo recíproco de gobierno y de subordinación y dan vida a otras personas las cuales continúan la misma república en el incesante relevo de sus partes y como una misma república puede cambiar no sólo de miembros sino también de leyes y de constitución así también una misma persona puede cambiar de carácter y disposición y hasta sus impresiones e ideas sin perder su identidad por muchos cambios que experimente sus partes están siempre unidas por la relación de causalidad la creencia en la realidad independiente y continua del mundo exterior y en la identidad del yo se explica pues como productos ficticios de la imaginación pero no se justifican en su valor objetivo hay un contraste entre el instinto de la vida por una parte y la razón por otra que nos impulsa a analizar y justificar las creencias que el instinto produce pero el contraste es quizá sólo aparente la misma razón la necesidad de la investigación filosófica se funda en el instinto forma parte de la naturaleza humana la curiosidad que empuja a indagar la necesidad de justificar lo que se cree y Hume que quiere aclarar la naturaleza humana en todos sus aspectos no deja de tener en cuenta también aquello por lo cual ésta se convierte en un problema para sí misma y mediante la duda y la investigación trata en cuanto es posible de iluminarse y ponerse en claro la naturaleza humana Gracias por ver el video.